Calefacción auxiliar El servicio de calefacción auxiliar permite configurar la calefacción o ventilación auxiliar de forma remota mediante la aplicación MySkoda. Esta aplicación permite configurar de forma sencilla y rápida la temperatura en cualquier momento. La ventilación se puede configurar de manera similar. Establece el temporizador y a continuación haz clic en Iniciar calefacción o Encender ventilación. A continuación, confirma la solicitud introduciendo el S-PIN. Así se evita un uso no autorizado. Puedes desactivar la calefacción o el ventilador auxiliar en cualquier momento haciendo clic en Detener ventilación o calefacción. También puedes fijar horarios de salida. Haz clic en el botón Configurar tu programación, selecciona el día y la hora, enciende o apaga tu programación horaria y almacénala haciendo clic en Guardar.